¿Empiezas desde los 15 en School of Rock ahí con Flip y Andrés? Desde los 7. ¿7? Sí. ¡Madre de Dios! Muy morrita. Muy morrita, güey. O sea, a los 7 tocaba la guitarra en School of Rock, nada más guitarra. Tus papás no son managers, ¿verdad? No. Que canta. Oye, pero yo veo que tus papás van a todos los shows y andan. Sí, me apoyan muchísimo. Entonces, desde los 7 años, ¿qué fue lo primero que empezaste a... Guitarra. Guitarra. Ahorita les platicaba que quería batería. Ajá, como todos. Todos queríamos batería al principio, ¿no? Pero fue guitarra y... Bueno, siempre hice canciones, obviamente no con el nivel de ahorita, pero desde muy chiquita yo me inventaba mis canciones en mi casa. De hecho, la primera que yo me acuerdo decía, soy un payaso, hombre loco, que juega a fútbol y era porque me ponía... Yo soy súper rayada y de chiquita era de que me sabía todos los nombres de los jugadores, todos los fines iba al estadio, o sea, sí. Entonces me ponía la camisa de rayados de mi papá, me ponía sus tenis y una peluca de payaso. Y entonces, literal, o sea, fue una canción súper literal. Siempre me gustó como que hacer mis cancioncitas y luego a los 7 me compro mi primera guitarra, me meto a clases y siempre canté, o sea, fui en tornada, pero sin clases. Y como a los 10, 9, 10 me metí a clases de canto y luego como a los 11, Flip me enseñó, Flip también me enseñó a componer porque había un curso que se llamaba Songwriting y hacíamos que me decía, ¿cuál es su animal favorito? Y yo, un gorila y tú comí de unos tacos. Entonces, hace una canción de eso y así me empezó a enseñar. Y por eso, naturalmente, cuando compuse mi primer EP a los 15, lo que se me ocurrió fue ir con Flip, ¿ahora qué hago con esto? Entonces, él me ha producido todo desde el día uno. Y no le gusta, y no es bueno. El pinche Flip es padrino de muchas bandas. Ahora, hay muchas preguntas que tengo respecto a tu música. Digo, primero hiciste una barrola con Neto Rocks en internet, que la compusieron a distancia en pandemia. ¿Cómo estuvo ese tema? ¿A quién se le ocurrió? ¿Tú le hablaste? ¿Cómo estuvo? Yo le hablé. Yo siento que eso se pudo haber hecho mucho más viral. No lo aprovechamos. O sea, porque creo que ahí todavía no estaba tan de moda TikTok y creo que nunca nadie había hecho eso antes de hacer una canción. En línea. O sea, yo le hablé y puse un story. E Neto, ojalá hacer una rola juntos por aquí, porque era plena pandemia. Y me dice, sí. Entonces, yo ponía un pedacito de la rola y lo etiquetaba. Y luego él lo subía y subía como que lo que sería. Y así fuimos haciendo la rola. Esa es la de cómo sería. Y luego grabamos un live en la pandemia para hacer como... Yo quería hacer un concierto gratis para todos, que se quedara ahí para siempre. Por eso fue para YouTube. Y ahí como que él me dice, ¿para ti de qué se trata la rola? Y no me acuerdo qué dije, pero él dijo algo que se me quedó grabado y ahora siempre lo digo en los shows. Me dijo, yo creo que es de un fuckboy y una fuckgirl que se gustan, pero no pueden estar juntos por lo que son. Entonces, al final del día, uno o el otro siempre se va. Y es como ese... Yo también digo que es como parece casi algo que te dolió más que un ex. Es que tú le cantas un chorro al desamor. Digo, me aburró más el encendedor que tus promesas. De que, güey, el tiburón y el encendedor. Tenemos una lima que nos la han chuleado un chorro. Está chida esa camisa. Varios güeyes de la oficina la compraron. La neta, chido. Y la neta es que a mí me da mucho gusto cada vez que cae una compra, ya sea en cualquier de las marketplaces, y veo que son cosas tuyas. Ahora en tu gira, nos fue muy bien vendiendo merch. Sí. Sí, ahí le mandé a mi tocayo. Vendiste todo. Vendiste todo. Yo pensé que sobraban muchas. No, no. Le mandé a mi tocayo ahí un sobre con dinero. Bueno, pero qué buena onda. A mí me da mucho gusto porque parte de lo que queremos hacer en Agropasión es hacer plataforma para los nuevos artistas, ¿no? Sí. Y darles vitrina. Claro. Y la neta, eso está chido. Pero, por ejemplo, vi un TikTok tuyo. Te veo muy activo en TikTok. Vi que hay una rola que le dicas a tu hermano. Te hagas un TikTok que habla de ese tema. Cuéntanos. Son dos. Esas son de las que hice en la pandemia, que les digo que eran gomas tranquilitas. Entonces, una se llama Tú y el mar atrás y otra se llama Siete horas y 43 minutos. Y esa es la que más el nombre me pregunta en qué por qué. Pero cuando falleció mi hermano y estaba como en ese duelo porque era muy reciente, a mí, o sea, yo no sé en qué creo, pero soy muy espiritual. Me gusta mucho la numerología, la astrología, todo eso. Y entonces, yo lo estaba conectando mucho. Por una cosa que me pasó ese mismo día que él falleció, a mí me llegó un mensaje de una señora. Y hay gente que no cree en esto, yo sí creo en esto. De una señora que como que recibe mensajes. Y entonces, de Los Ángeles. Y entonces, a mí me llegó un mensaje que decía, era un párrafo. Y sí, era como si lo hubiera escrito él. Pero al final decía, cuando te, no me acuerdo bien, lo tengo ahí, pero decía, cuando te sientas sola, búscame en una estrella. Entonces, por eso yo empecé a fijarme mucho en las estrellas. Y esa noche nada más, en todo el cielo negro nada más había una estrella. Y entonces, como que a mí se me quedó mucho eso. Y luego, en la misa de mi hermano me regalaron, o sea, una señora que nunca había visto en mi vida, y nadie sabe quién es, me agarró la mano de que qué linda carta leíste, porque hice una carta sobre eso. Y se fue. Y me dejó una estrella en la mano, de que una estrella grande, así un pin. Wow. Y, pues, esa coincidencia. Sí, bueno, mames. De que he callado. O sea, yo no creo unas coincidencias así, porque ella no hubiera sabido que yo en la misa iba a hablar de eso, ¿sabes? Y aparte, que no sé quién es. Ni cómo prepararte. Ni cómo prepararte ante eso, ¿no? Entonces, me la dio. Y, bueno, y luego hago esta rola, porque cuando él hubiera cumplido años, sus padrinos me regalaron a mí una estrella. No sé si sabían, pero en línea tú puedes comprar una estrella del cielo. Un título. Entonces, te dan un certificado, que en este caso está el nombre de mi hermano Lucas, y las coordenadas de este certificado están a siete horas y cuarenta y tres minutos en años luz de aquí. Por eso le puse a la rola siete horas y cuarenta y tres minutos. ¡Padre! ¡Años luz! Sí, siete horas y cuarenta y tres minutos en años luz. ¡Órale!